Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, aprovechando las facilidades tecnológicas, en las semanas anteriores estuvimos conversando con las candidatas a Nicaragua, es un placer, creo que una grata experiencia a nivel personal, pero además me di cuenta de la capacidad de estas jóvenes que están concursando en el evento de Nicaragua 2020. Está Karen Celeberti, la directora de Nicaragua, porque tenemos varias inquietudes, entre ellas el workshop que año con año realizan y que esta oportunidad, me imagino que hay toda una reinvención de la actividad como lo ha habido con el evento. Karen, mucho gusto, no sé si estás por ahí, es un placer saludarte. Sí, buenos días, muchas gracias, mucho gusto saludarte, espérense muy bien. En el nombre de Dios, todos ahí, de sol a sol, estén bien, estén cuidándose y tomando todas las precauciones para poder trabajar con tranquilidad, ¿no? Así es, Karen, ¿no? Y a propósito de tu saludo, yo cada vez que veo a los amigos, digo, es un placer verte y que estás saludable. Yo creo que tenemos que celebrar la salud. Sí, hoy en día sí es un privilegio, es un privilegio. Bueno, pues ahí estábamos comentando justo que nosotros justamente hemos trabajado desde el 13 de marzo aproximadamente con las candidatas a mi Nicaragua en todo el tema de, de, a través de la tecnología, usando la tecnología, ¿verdad?, para poder avanzar con ellas en todas las clases. De hecho, desde entonces no nos hemos visto. Hemos tenido solamente ahorita un encuentro presencial que vamos avanzando tomando ciertas precauciones porque tenemos que seguir trabajando. Pero, bueno, eso también, estando yo cuatro meses encerrada en la casa, pues no puedo dejar de trabajar y hay que reinventarse, hay que adaptarse, hay que pensar bien lo que vamos a hacer. Y decidí hacer estos webinars o clases en línea que gracias a Dios que me están funcionando bastante bien en temas que manejo bastante bien, como imagen y etiqueta y compartiendo esa experiencia que he tenido a lo largo de ya casi 30 años. ¿Eso lo estás haciendo con las candidatas o es un tema abierto? Estoy haciéndolo con las candidatas, pero ahora ya tengo un tema abierto también. He abierto ahorita, por lo pronto, un workshop básico de dos horas que es sobre expresión corporal. En realidad son grandes temas, ¿verdad? Pero en dos horas tratamos de que por lo pronto exista gente recuperar la atención hacia esos temas y darles algunos tips básicos. Esos son los temas de, repito, expresión corporal. Después, que ahí tal vez la postura, los gestos y la demanda en los sentados, etc. Luego tenemos el tema de asesoría de imagen, que es las principales recomendaciones que hay en diferenciar los tipos de vestuario o los grupos que tenemos que usar para diferentes actividades que tenemos en el día. Y luego el otro tema es etiqueta social y de la mesa. Cada uno de esos temas sí se deriva en un nuevo webinar. Entonces la gente los va tomando como por módulos. Pero este espacio ya lo voy a comenzar en agosto y me voy a quedar así, porque ya he tenido incluso clientes en el primero de fuera de Nicaragua. Y eso me complace muchísimo, pues, porque realmente yo creo que 30 años de trabajo en esto avalan no solo los de mi Nicaragua. Yo tengo años de dar seminarios juntos, años de dar seminarios y otras cosas. Porque la verdad es que tengo que hacer otra cosa para vivir y porque me gusta, porque siempre pienso que las personas son primeras y la educación es invaluable. Pero ahora con tanta experiencia acumulada, como que no quiero que se me quede adentro y, bueno, estoy compartiendo. Pero además, Karen, dicen que cuando uno comparte el conocimiento también le permite actualizarse. Sí, así es, me permite sentirme bien. Yo creo que sentir que trascendé a través del tiempo, de alguna manera, apoyando a alguien en algo. No sé, es que es como un modo de vida, ¿no? Si yo siento que sin egoísmo puedo compartir todo lo que sé y que siempre ha sido así, en realidad, siempre ha sido así en mi vida, pues ahora lo estoy volviendo como algo más estable, pues, y lo estoy haciendo online ahora, que es una facilidad enorme para un montón de gente. Para mí, claro que ha sido un reto enorme y estamos trabajando en eso, haciendo encuestas con la misma gente que ya ha tomado el primer webinar. Porque el segundo lo tenemos el sábado, 25 de julio, específicamente, atendiendo a la gente y a la encuesta que hemos hecho. Nos pidieron que hiciéramos uno en sábado. Ya el primer grupo que estuvieron, bastante gente, ya nos están pidiendo otras cosas, porque ya pasaron a otro nivel. Entonces, vamos creando conforme la gente nos va pidiendo, ¿no? Los webinars o las conferencias en línea. Porque es que no son conferencias nada más como que yo hablo sola, sino que es que es estilo workshop y taller, que es donde todo el mundo participa. Entonces, demandante, demandante enormemente, en términos tecnológicos, inclusive. De acuerdo. Yo imagino, vos decías que los talleres que has impartido o los temas que has abordado lo has hecho por módulo. Pero, independientemente, si las personas se suman en cualquier momento al que se va a realizar este sábado, no significa que va a estar descontextualizado o va a estar desconectado del tema. No, no, lo estamos haciendo, o sea, hay un webinar madre, como decimos, un workshop madre, que es el cual se derivan todos los temas, vos podés tomar eso y te quedás en lo básico. Y luego, pues, la verdad es que la intención es que la información está en todos lados, voy a decir, en todos lados. Vos podés meterte en Google y encontrar todo lo que vos querés. No, lo que yo les voy a dar, tal vez no sea nuevo, pero yo se lo voy a dar de una forma en que se entiendan cómo fue que se vivió la situación y amplificar la situación en base a la experiencia. Y el tipo tallar, pues, que realmente las cosas se hacen en el momento, pues. Estamos trabajando en, ya sabes, lo que es cámara para simplificar y proyectar algo que estás haciendo. No es fácil, pero, pues, en eso estamos. Entonces, después del webinar, este primero que toman, que es el primero, el workshop primero, vamos a comenzar a desarrollar una serie de módulos que lo podés tomar indistintamente, pues. Si te interesa el tema de expresión corporal, te vas al tema de expresión corporal. Si te interesa el tema de etiquetas sociales de la mesa, que es un tema larguísimo, pero lo vamos a ver por partes, pues, te vas a ver ese tema. Si te interesa el tema de manera, el tema de asesoría de imágenes, pues, un equipo me va a acompañar en eso. Entonces, ya estamos organizados en eso, pero ahorita, pues, estamos en los primeros en las conferencias, perdón, en los talleres básicos. Y el siguiente es el sábado 25 de junio. Y solo tiene un costo de 10 dólares, pues, por persona. ¿Dónde se pueden comunicar con vos, Karen, o existe algún sitio para, con un nombre específico de la capacitación de los talleres? Bueno, en Siluetas, ¿no? Con la agencia, con la escuela. Nosotros somos escuelas también. Siluetas es el... Pero pueden enviar un email a gerencia arroba siluetas punto com. Con todo en minúscula, gerencia arroba siluetas punto com. Yo ahí mismo o alguien de la oficina les consejo y les envío toda la información en cuál es el proceso de inscripción. Que generalmente, pues, hace la transferencia, pago, si estás fuera de Nicaragua por Paypal, te mandan una dirección. En realidad, está en mi Instagram y en Instagram y en las redes, no se le tiene que explicar, perdón, de Siluetas, está publica. Y ahí, miren, entonces, a la gente hace su... Su transferencia, depósito, algo, y luego... Y nos envía la copia de su cédula y luego le hacemos llevar el acceso, pues, para que entren todos. De acuerdo, Karen. Mientras hablabas, estábamos compartiendo también el diseño, el gráfico de la convocatoria. Así es que estamos seguros que los interesados ya tienen ese dato. Yo quiero aprovechar que nos contés cómo va Miss Nicaragua, que nos contés algunos detalles, alguna información, por favorcito. De Miss Nicaragua me estoy aprovechando yo para poder dar una entrevista sobre mi tema, porque Miss Nicaragua, pues, ha sido un proceso súper difícil. Realmente yo busco de todas formas crear productos digitales y todo, y en la parte de logística, de producción. La producción necesita dinero, necesitamos más patrocinio, necesitamos apoyo de la gente. De alguna manera, porque, por ejemplo, no hemos tenido eventos públicos, entonces no podemos tener apoyo del público. Pero sí que nos apoyen en las redes sociales. Y que el día que lo vayan a ver, lo vayan a ver felizmente sentados en familia, a través de la señal de Voz TV, gracias a Dios, regresamos a Voz TV. Y eso me tiene bien contenta, porque yo sé que más gente va a poder verlo. El año pasado lo hicimos, que nos fuimos muy bien con transmisión en redes sociales, únicamente. Pero es increíble cómo la gente exige la marca. Es increíble, es algo impresionante. A mí me impresiona mucho eso. Pero ahora, pues, como te digo, hemos estado trabajando online. Comenzamos un poquito, poco a poco, hacer algunas actividades presenciales. Vamos a tener el evento, o sea, sin público, ¿verdad? Solo el equipo de nosotros, ¿verdad? Y el equipo de Voz TV trabajando para darles este show. Que va, yo creo que lo van a disfrutar mucho, porque es un equipo de muchachas increíbles. Ocho candidatas son buenísimas, justo. Son chavalas nítidas. Y yo no haya más que agradecerle a Dios, haberme puesto ese grupo de jóvenes en este momento, justamente. Bueno, Karen, y a propósito, yo no sé si vos escuchaste cuando yo me referí, porque yo hablé con, no sé, tal vez con cinco de las muchachas. Y de eso me percaté, que es un grupo de jóvenes muy maduras. O sea, con una capacidad de entender, pero también de asimilar y de fortalecerse en medio de la situación que estamos viviendo. Creo que eso que vos decís lo puedo ratificar con toda seguridad, porque tuve la oportunidad de conversar con la mayoría de ellas. Así es que te felicito, Karen, a vos y a todas las muchachas. Bueno, hay que felicitar a sus papás por la buena crianza. Porque en realidad la familia es la base de todo. Y nosotros solo, ellas vienen a dar lo que son. Y nosotros lo que hacemos es brindarles esa plataforma. Y ayudarle y guiarla en el sentido de que la sepan usar bien y con mucha responsabilidad. Sin embargo, pues, lo han hecho muy bien. Han sido muy responsables. Han sido muy disciplinadas. Entrar a sus clases de la mañana. Han recibido clases de todo lo que vos te puedes imaginar. Hasta de pasareli y baile online. Han recibido clases de cuestiones con Mauricio Solórzano, por ejemplo, que es embajador de Sortecaña. Que no es que sea patrocinadora ahorita, pero sí están... Él tiene mucha experiencia en saber cómo vender a Nicaragua en el exterior. También Luis Baez, de periodismo. Y también es embajador con la Valeria Sánchez. Ha estado con Carlos René Cruz, la de Anita Loaizia, con la Celeste en oratoria. Carlos le ha dado diseño de imagen. Ahorita está dándole todo lo que tiene que ver con cultura nacional. Con música nacional. Luis Pastor, doña Lucy Valente. Les ha estado hablando de qué vamos a hacer con el turismo en crisis. Cómo hacer para levantarlo. Vamos a ver qué. Porque queremos apoyar mucho en ese tema en el momento que se pueda dar. Y, es decir, don Guillermo, ya con Vivi Aten ha estado con ella. Te puedo mencionar a un montón de gente que ha estado preocupado para que ellas hagan bien su trabajo. Y hemos estado apoyando con ellas. Ellas han tocado a todos los temas. Jorge Hurtado. Jorge Hurtado ha estado con ellas también. Los profesores. Ay, no, es que me da pena. Nadie ha dado como coach. Que nos ha ayudado a todos, ¿verdad? A estar tranquilos en el proceso. Hay un montón de gente. O sea, además de maquillaje. Con Chixi, Fernanda. Con Juan Brenes que han recibido sus clases para aprender a peinarse. A hacer las cosas básicas. De hecho, en la última producción. Que es la última vez que hemos estado. Ellas se hacen todo ya. O sea, nadie las está tocando. Porque esa es la idea. Pues que solo tengan permisión para evitar contacto. Ellas también han tenido sus equipos propios en las ciudades donde están para mandarnos producciones. Pero eso ha tenido que ser que trabajemos también para lograr que los profesionales de audiovisual han estado con ellas. Hemos vendido a Andrea Zaró, que es una gran fotógrafa, dándoles clases de pose. También de iluminación y otras cosas. Desde España, Erick Monterrosa, imagínate. Está José Jiménez, está Eliezer de Fotograma, que nos ha ayudado un montón. Patrocinándonos las ediciones de los videos que sacamos en las redes digitales. Porque nosotros decidimos que en ningún momento íbamos a parar. Nos tomó un tiempo adaptarnos, pero no vamos a parar. Porque la señal no puede ser esa, pues. De dejar de hacer las cosas. Y yo me siento muy responsable en eso, pues. Porque Nicaragua para mí no debe de parar. Y nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Este, sin embargo, pues hay que tomar todas las precauciones. Todo, todo, todo lo que sea. Entonces, la mucha gente... Hemos hecho un montón de cosas. La doctora Mélida. Hemos tenido a la doctora, una doctora que comenzó a ver con ella y analizar todos los temas. Íbamos a hacerlo nada más con los temas de salud de la mujer. Y vino COVID. Y el COVID... O sea, esa niña es casi que médico. Son ya. Sabe manejar muy bien los temas. La diferenciación. Hemos seguido al pie de la letra las indicaciones de OMS. Y ahora, como te digo, estamos comenzando a reunirnos poco a poco en grupos muy pequeños para generar y crear imágenes para el show final a través de VoxCV. Muchas gracias. Y esto implica también que todo el mundo sepa que riesgo, ¿verdad? Inherentes al estar juntos y que todo el mundo esté muy cuidadoso del tema. Muchas gracias, Karen, por tus palabras y por regalarnos estos minutos. Y está hecha la invitación, entonces, a acompañar a las muchachas a través de... A cada una de las candidatas a través de Minicaragua. Y voy a dar nuestras felicitaciones a vos y a todos, a cada una de las candidatas. Un abrazo, Karen. Saludos. Gracias, Justo. Ahí los espero en mi webinar. Bye. Sábado 25 de julio. Claro que sí. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes en su revista de Sol Azul.